¿Qué es el curso de Misión TIC? Del curso de Misión TIC me enteré mediante un profesor de mi antiguo colegio de bachiller. Durante la pandemia el profesor nos invitó, nos dio los enlaces para aquellos que estuviéramos interesados en ese programa, hacer la inscripción. Y como soy una persona que me encantan mucho las máquinas, los computadores, el mundo de la electrónica, el hardware, el software, decidí entrar. Me pareció muy chévere el programa porque me ayudó bastante, aprendí muchas cosas, aprendí sobre lenguajes de etiquetas como lo que son HTML, CSS, también lenguajes de programación como lo es JavaScript, JQuery. Las bases que me dio Misión TIC del año pasado me han servido este año para aprender cómo funcionan mucho las páginas web. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en un local de mi familia de venta de zapatos que por motivos de la pandemia se tuvo que cerrar. Pero he decidido devolver a darle vida a este local mediante los pocos conocimientos que tengo sobre el desarrollo web. Y en estos momentos me encuentro haciendo ventas virtuales. Los invito, no dejen perder esa gran oportunidad que nos está ofreciendo Misión TIC 2022. En mi caso, sinceramente, me ha servido demasiado, pero demasiado para todo lo que yo quiero hacer para mi proyecto de vida.